vamos a arrancar con un equipo para el río de la plata porque en breve se viene el río de la plata y le voy a presentar un combito lindo para la pesca en el río de la plaza de qué se trata en este caso es una caña spiny las tren 4 metros 50 es de cinco tramos muy buenos pasahilos como todas las cañas rajitos están trayendo unos pasahilos excelente doble flotante en la punta y muy buena acción para la clavada tal es más decir que apto para multifilamento y la acompaña un reel como es el cunan el if 3000 que carga 180 metros del nylon del 30 carretel metálico excelente salto de pica muy buena velocidad la verdad una un combito excelente para el río de la plata es de alta gama y el precio muy barato hay que aprovecharlo así que amigos preparados de pescadores acá le presento un combo ideal el combo de can y reel para el río de la plata y lo acompañamos con las bigoteras de doble té y demás pique doble té poliestireno expandido más pique el nuevo producto de abs bigotera más combo no hay manera de no pescar en el río de la plata